...para el bienestar incluso de todo el país. 12 de 16 alcaldes que conforman el departamento de Sonsonate sostuvieron una reunión con la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Comúres. Con la finalidad principal de elegir la Junta Directiva 2018-2021 y que va a regir el trabajo que se va a realizar a nivel territorial con los 16 alcaldes y alcaldesas. ¿Qué avances se obtuvieron entonces? Hay avances en el tema del desarrollo económico local, en el tema de las finanzas municipales. Los alcaldes han hecho mayor gestión, se les apoya para que realicen mayor gestión. También ha habido avances en el proceso del marco normativo que rige ellos, ellos son más ordenados en su trabajo. Este día se pretendía elegir quién sería el nuevo presidente y vicepresidente del Consejo Departamental de Municipalidades, conocido también como Consejo Departamentales de Alcaldes o CDAs, pero hubo inconvenientes. Pues, como dijimos aquí, hay pluralismo. Entonces, se ha dado una situación de que votamos por presidente, ¿verdad?, para lo que es el CDA, y comenzando se llevó a una votación que quedamos empatados, ¿verdad? Los dos personas y todos aquí tienen capacidad, indudablemente. Es inédito, según he escuchado, porque no se había dado en ningún momento y así que vamos a tener otra nueva reunión, donde sí se espera que todos los alcaldes vengan y si vienen todos siempre van a ver, ya vimos que una tendencia y podría haber un empate de nuevo. Por su parte, los dos perfiles nombrados, que fue la alcaldesa de Santa Isabel Isguatán, Flor Najarro, junto al Edil de Nahuizalco, Willard Patricks, mencionaron que para ellos lo importante es el trabajo en equipo y que ya se tenía una estrategia para que quedara la nueva junta directiva. Claro, acá se vela por un interés departamental, por un interés de cada municipio y no de un interés partidario. Yo sé que muchos pues no lo ven así, ya nosotros que tenemos un cuarto periodo y vamos a poder estar en esto, sabemos que el beneficio tiene que ser colectivo. Sí, así es, o sea que ahorita para este día se veía la estrategia que se había tomado en cuenta y era mano alzada, a mano alzada quedamos con un empate y nos entrampamos, lastimosamente hubo un entrampamiento ahí, pero no debería haber sido porque realmente yo no lo veo como competencia, realmente lo que ha quedado claro es que ha habido una balanza. Pero los rostros nuevos dentro de los cargos como alcalde calificaron la reunión de esta mañana. Bueno, se ve que hay unidad, eso es lo que más me gustó, como nuevo que soy como alcalde y en la primera reunión se ve la unidad ya que las dos personas que estaban dispuestas para ser presidentes estaban de acuerdo, eso me gustó mucho, creo que lo que falta un poco acá es olvidarnos un poco de los colores políticos en estas cosas. El objetivo es que la próxima semana ya quede todo en orden y que existan estatutos por parte de Comures, por si se presenta un nuevo empate para evitar inconvenientes como el de ese día y así continuar con trabajos de mejora en los 16 municipios y llevar más desarrollo y oportunidades a las familias. Adriana Andino, TBS Noticias.